Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea Todos hacen abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro, abajo, arriba, al centro, pa' adentro Cuando es boquén, el teclado y el Marcelo, todos van a saltar Dale, lleva, brava, dale, lleva, brava, en cinco Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta que amanezca Vamos, vamos, vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea y ahora diseñame cómo se menea Veniendo todos, así, la gente hace abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro, abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro, abajo, arriba, al centro, pa' adentro Vamos a bailar hasta que amanezca Vamos a bailar hasta que amanezca Enciendos al centro, en un desnubiado Abajo, arriba, al centro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Agujerias No importa nada Ah, a mover en el cuerpo A mover el cuerpo Esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Ah, a, a, Todas, abajo, arriba, todas, con el agul Pfizer Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame cómo se menea Así, a mover el cuerpo Así, todo se hace Abajo, arriba, al centro y pa' dentro Abajo, arriba, al centro y pa' dentro Abajo, arriba, al centro y pa' dentro Vamos a volver a gollo, te muestro Así, gritando mujeres, así Abajo, arriba, al centro y pa' dentro Abajo, arriba, al centro y pa' dentro Abajo, arriba, al centro y pa' dentro Vamos a volver a gollo, te muestro Así, así, así ¿Por qué dicen? La chile va brava Para abajo, para mirar La conejita de la chile va Una pregunta que voy a hacer Ya tengo el cuadro